No, claro, porque Mr. Tivu pedía... Mr. Tivu que tenés atrás pide pista. Ah, Mr. Tivu, ¿quién es Mr. Tivu? No puede uno poner a Mr. Tivu. Un día como hoy no puede no estar Mr. Tivu. No lo conozco. Yo tampoco lo conozco, me lo propuso Manu Fuente Moreno. Qué raro porque me da la sensación de que es como uno que deberíamos conocer, un Manotas, uno de los grosos, ¿no? De Hanna Barbera. De la época de Hanna Barbera. Lo que pasa es que en ese momento Hanna Barbera creo que tenía el... 80% de los dibujitos que se pasaban en los programas de dibujitos eran de ellos y los sacaban como chorizo, algunos pegaban y otros no. Este Mr. Tivu habrá pasado sin pena ni gloria. Está bien. ¿Y esto que suena es...? Este es un tiburón que vive... Este es un tiburón que vive abajo del mar y está sonando Bowie. Porque la película Vida Acuática, ¿recordás Vida Acuática? Sí, sí. Que investiga en el fondo del mar. Tiene todos covers de David Bowie. Así que vamos a hablar de Abajo del Agua. Dale, nos metemos. Abajo del Agua. Ahí está. Como Coppola que fumaba Abajo del Agua. Todo el tiempo te voy a hacer mini comentario de este tipo como para estar en el tema. ¿Entendés? Sí, sí. Que la coyuntura se tiene que meter. Me parece muy bien. Como Maradona que emitió dos goles a Bélgica espectaculares. No, dijiste que se tiene que meter. La coyuntura se tiene que meter. No, no. Está bien. Está perfecto. Está lento. Bueno, el hombre subacuático. A ver. Esto de la década del 30. Y este era una super estrella de la década del 30. Tú también te hacía todo Abajo del Agua. Vos podías pagar, entrabas y lo veías haciendo este tipo de cosas Abajo del Agua. Claro, para la época. Sí. Incluso para ahora. Lo veo ahora y digo, espectacular. Podías entrar un minuto nomás. Ah. Entonces, lo agarrabas haciendo algo, te ibas. Después cuando te ibas el chabón respiraba. Claro. Podías entrar y lo veías comiendo. Acá, bueno, le está comiendo algo. Ah. Como si nada, ¿no? Esa es la clave. ¿Y cómo hace para que la comida quede en el plato y no se vaya volando? Flotando, digo. No sé. Habrá fake ahí. Porque ahora se lo mete la boca, ¿eh? Claro. No, mirá. Hay hilos ahí. No saber. Vos, vos, vos. ¿Qué hilos? Pero ¿cómo funciona con hilos esto? No, no. Yo digo fake de él para con la gente. No que vos te comes un fake, ¿eh? Ah. No, no, de ninguna manera. Si, menos mal. Nunca me comí un fake. Así que, bueno, este fue una super estrella llamado Emily Caliman. Bien. Y ahora vamos a ver este hombre que canta como si estuviera bajo el agua. Él no está bajo el agua, pero el hombre es subacuático, o sea, se llama. Una canción. Medio kikesco, ¿no? De Kiko. Cuando lloraba, que hacíamos. Medio kikesco, pero yo nunca lo vi a Kiko hablar así. Lo que no hizo Kiko sería. Esto no puede hacer nadie en el mundo. Ya han tratado, ¿eh? Ah, se intentó mucho. Esto Maradona no lo hacía, ¿eh? ¿Eh? Esto Maradona no lo hacía. No, esto del Diego no, es verdad. Borla por ahí sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, pará, pará. Déjame acomodar. Ahí está, poneme, poneme, poneme. Este es un humorista. Soy atleta olímpico de ajedrez bajo el agua. Hace tres años soy campeón olímpico en peso pluma. Este es youtuber. No. Se murió en medio del partido. Todos flasheamos que estaba haciendo tiempo, pero no. Quedó seco. Va mojado en realidad. ¿Por qué te dicen piragua? Porque a todos mis rivales me los cojo abajo del agua. Por protocolo... ¿Cómo me hace reír este boludo con este? Cuando suave cancelamos. Boludo digo cariñidamente por el fuego. No, porque se busca el tablero. Y empieza cuando el árbitro baja con las fichas hasta el fondo de la pileta. Y ahí cuando terminamos uno lo doy de jaque a hogate. Y los partidos más o menos duran entre cinco o seis horas. Compro, ¿eh? Lo compro a este pibe. Me gustó. Este chico yo lo he visto hacer distintas cosas y siempre tiene disciplinas que no existen. Y él es el campeón de esa disciplina. Ah, se instaló ahí. Bueno. Se instaló ahí. Es muy simpático. Pero más simpático es el BDB, me parece a mí. Sí. Y más ahora, ¿no? A ver este campeonato. Patas, ahí te pasé la tabla, ¿eh? Que qué... Qué prolijo queda, ¿no? Sobre la apertura dice, pata, te pasé la tabla. Yo también te pasé la tabla. Poné ahora la tabla. Esta es la tabla que te pasé yo, la de Cazador de Tucas. Tenemos dos tablas, ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué puso ahí Cazador de Tucas? A ver, ¿quiénes están en el podio? ¿Quiénes? ¿Es Angeloso? Peirado. Peirado. Ah, Guite Ciel. Leirado. Guite Ciel, Leirado, tercero. Y el Talibán, ¿no? El Talibán, ¿no? Ah, es bueno Cazador, ¿eh? Es bueno. Y a ver, Cazador, ¿qué metiste? Ah, el Mulo Vidal, primero con 35. Hasta ahora se está llevando la semana. Uy, qué bestia. Carlos El Patu Díaz tiene 25. El Loco López, 24. La Prego, 20. Steve Adams con 18. El Pibito Cifala. Casor de Tucas, 15. Y ahí, bueno, está Gabriel Eccarte. Y el que mandaste vos, a ver, para comparar. Para ver esta cosa espectacular que están haciendo. Ah, con el dibujo de Chilo. Sí, que mirá quién es Penelope Glamour. Mirá la manga. La Prego. Ah, él está poniendo distintos personajes del BDB como personajes de Autos Locos, ¿eh? Y está bien el puntaje, sí. Por lo que veo, coincide. Quizás alguno está más arriba que otro, pero... No, 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 no. Está bien. Y acá está mostrado cada semana cuánto mide cada uno, cuánto puntúa y... Sí, 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 sí. Así que muchas gracias. Doble tabla. A falta de una tenemos dos, espectacular, ¿eh? Gracias a los dos. Oh, sí. Ah, vivas a Chilo y a Cazor de Tuca. Y ahora, ¿quién ganará? A ver, párenme el videíto, por favor. A ver el video. Estas clases de buceo. Ah. Aquí tenemos uno de los elementos del buceo. Se llama la máscara, la careta, según la región donde la consigan. La máscara es un elemento que nos ayuda a ver bajo el agua los objetos. Los objetos... Este hombre, como en cuarentena, no puede tener clase de buceo. Está haciendo un tutorial de cosas de buceo. Ah, qué aburrido esto. A ver, tiene que tener pocas views. No, tiene muy pocas views. Tres views, la subió en marzo. Sí. No te vio nadie. Tienda de buceo, rodadero, clases de buceo. Ahí está, arroba tienda de buceo. Uy, qué difícil va a ser hoy, el que llegue primero va a tepear bien. ¿Qué pasa? Rodadero. Ah, tienda de buceo, rodadero, todo junto. A mí que me gusta jugar, aunque no participo, es difícil de encontrar mili, porque tienda de buceo, rodadero, todo junto no se encuentra. No, y tenés que poner clase de buceo después. ¿Clase de buceo? Sí, pero hay que poner el arroba, si no, no te lo encuentro. Ah, no, no. Está bien, pero esto lo hace mal. Hoy es un día en cancha difícil, es jugar el maracaná con el pasto alto. Y toda la tribuna en contra. Claro, si no podés entrar al canal que es tienda de buceo, el rodadero, y ahí buscar clase de buceo. Y Nicolás Pata dice, F en el chat, lenguaje centenial. Uy, pero yo no entiendo, porque no soy centenial. ¿Qué significa? ¿Qué tiraste ahí? Yo te lo traduzco. F, Federico, hablan de un jueguito que tenían que apretar la F para pedir respects. Tipo, en un juego de guerra, y cada vez que pasa algo grave, se pone F. Mirá. La letra F. ¿Y le das respeto a este? Bueno, a ver, a ver, ¿quién llega primero? Ya quiero saber. ¿Habrá llegado a alguien en esta super lucha? ¿El señor Vidar? 31 comentarios. 31 comentarios y 7 views. La gente ya no mira. Vamos, el todo de Maradona. Hola, Pelá de Lidi, gol de los Pelados. A ver, Eckhart dice, llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana. Digo Maradona. Ah, mirá. Maradona justo en el cumpleaños. Bueno, a ver si se mete. Ahí estaba Borges, ahí lo vi a Borges. Ahí está Borges. ¿Loco Lope? Rukini. ¿Dónde está Loco Lope? ¿Qué es Rukini? Ya te grabo lo que me mandaste. Y el primero es Cazador de Tucas. No. De la iglesia dice, Dios es eterno, este campeonato es para vos. Mirá, le dedica el campeonato a Maradona. Y el Pato Díaz, que también estaba. ¿El Pato Díaz? ¿Sabes que me parece que de todos es el más regular el Pato Díaz? Siempre lo veo por ahí adelante. Total. Y ahí se lo dedica Maradona. Joaquín Alonso. Y Joaquín Alonso se mete después blanco. A ver quién más puntúa arriba. Sí. El Ocolope, Guille Marino 10, Truquini como decíamos, Mateo Di Guardo y el Mulo suma un puntito. Mulo, brazo. Uy. Prego no está. No está. Bueno, se puso mejor que nunca. ¿Y Cifalá dónde está? El Pato Díaz, me parece que tenía cosas que hacer. Está pagando algo en Pago Fácil. Está pagando en monotributo. Continuemos, Mili. Mirá, 56 comentarios había. ¿Cómo está la gente? Bueno, gracias por participar. Bueno, si buceás, que no te cruces con esto. A ver. Está bien, ¿eh? Kevin ha usado una cámara sumergible. ¿Cómo se justifica la invención de esa cámara? Por Dios. Sí, sí. Toma, filmá que me va a tirar un pedo. Gracias. Pero pará, pará. Ah, bueno, vos, eso es algo interesante lo que planteás. Él dice, filmá que me va a tirar un pedo. O filmá, Ñel, es de esa gente que tiene el pedo en puerta siempre. ¿Viste que hay gente que se lo puede tirar en cualquier momento? Sí. Tenés razón, me hiciste cambiar. Ah, bueno. Voy por la segunda opción. Sí, 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 sí. Qué grandeza que tenés, ¿eh? No, no, está bien. Solo los grandes. Me cambiaste la óptica. Ahora sí. Sí. Póneme esto. A ver. Eslabón. Partido de fútbol en China, bajo el agua. Ah, mirá, le pueden pegar con el tanque. Le pueden pegar con lo que sea. No hay ni un gol ahí. Esto, parece, terminó 0-0. Este es que tratás de meter. Mirá este. Ahí, dale. ¡Ay! ¡Palo! Todos en slow motion. Sí. Sacar la bola de tu área es imposible. Sí. Al detener en el área. La cabecera en el pedo. Ah. Ahí está. Eso, eso, eso. Retención, pues. Chile, qué bueno relatar esto a full. Y hay peces en el medio. El peces en el medio. Esto es en China, ¿eh? Se tiene que suspender. Hay peces en la cancha. Bueno. Está inundadísimo esto. También. Pezota, suspenderlo. También. Ahí está. Uy, bueno. Ahora sí. Fútbol femenino. Ah, dale. Te pongo. El otro día no tenía. Contraataque letal. Se ensucia un poco al final, pero mirá. Esto es un contraataque, señores. Ahí está. Robo. Ay, qué buen tres dedos ahí. Claro. Ahí está otro. Vamos con esta parecita hasta el final. Qué bien que juega esta chica. Ahí está. Dale. Qué golazo, Marote. Golazo. De los mejores goles que has mostrado. Escuchá, Marote. Sí. Muy vertical la cosa. Sí. Y no hay egoísmo acá, ¿viste? Sí. Muy bueno. Bueno, gracias. Maradoniano este gol. Ah, bueno, Maradoniano. Ahí está. Ahora se nos lleva al juego, sí. Personajes cercanos a Maradona o no, nadie. No, no quise hacer nada de Maradona. Podría haber hecho cosas de Maradona, pero no sé. Sí, algún guiño, ¿no? Pero bueno. Algún mini guiño hay. Sí. Hay un mini guiño. Dale. Está la morza. ¿Cuánto vas a pegar? Todos. ¿Este quién es? Todos. Ah, vas a arrancar. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Redondo. ¿Y el otro? ¿Y el otro? No, el otro está muy cortado. No, no vale. Patricio Hernández. Está bien. Punto. Punto. ¿Este quién es? Marcelo Araujo. Marcelo Araujo. Bien. Bien. ¿Este? Cedrés. Cedrés, Gaby Cedrés. Corinthians. ¿Este equipo cuál es? Corinthians. Vos metes todo. Vos metes todo. Este. Lumero Gómez. No, mirá el número que tiene. El 12. Arquero suplente. Toro Genaro. De Boca. Toro Genaro. Toro Genaro. ¿Este quién es? ¿Este? ¿Cómo se llamaba? Fue capital del Barcelona. ¿Filip qué? ¿Filip? ¿Filip? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cocu? 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 ¿Este? Este es el que estuvo en la Guerra de las Malvinas. Vale, dámelo así. Omar. Omar de Felipe. Omar de Felipe. Ahí está. Dale punto. Dale punto. Dame punto. Dale punto. Ah, Flaco Traverso con Cocho López. Muy bien. García Blanco. No. García Blanco. Sí, sí, sí. No digas no. Maradona con León. Con Chocho León. Con el Chocho. Este es Alto Benito. ¿Quién es el mejor? No, el mejor festejo de gol 82. ¿Cómo se llama este? Marco. ¿Marco? No, sí. Marco. Marco Tardelli. Tardelli. Alto Benito Tardelli. Este es Salatino con... Sí. ¿Quién es? No le das abajo. No le das abajo porque es Telegrafo. Corrochategui. Muy bien. No es Machirulo. Grondona. ¿Este quién es? Grondona. Grondona. ¿Este quién es? Sabatini con... Con su mamá. Con su mamá. ¿Cómo se llama a la mami? ¿Cómo se llama a la mami? Ah, Norma o Gladys. No, no. Ve, ve. Betty. Betty. Está cerca. Betty con Betty. Sí. Y este es... Vizcal. Sí, este es Matías Vizcal. Ahí está. Bueno, fuera de tiempo. Un día especial. Hay que entender todo, ¿no? Ahí está. Bueno, entendamos. Por favor. ¿Y ahora? Bueno, vamos a la biopic. Dale. ¿Biopic de la morsa? No. Biopic de algo que no tiene mucho que conocer Maradona. Pero bueno. Y sí, la TV. Está bien. Te sorprendió. Lo conoció, ¿eh? Lo conoció a Maradona. Así que bueno, poneme en la apertura. A ver. Ven, patines. No, los patines olvídate. Ah, bueno, bueno. Ah, Mónica González. Está bien. Sí. Mónica González. ¿Qué pensás vos cuando hablamos de Mónica González? ¿Con qué la relacionás? Con Olmedo, obviamente. Chico Olmedo. Con Olmedo. Con una chica Olmedo. Ahí está. Sí. Hizo muchas películas. Y vamos a ver. Esa es muy simpática. Vamos a arrancar con lo primero que se vio. Ella que es una publicidad. En el 75. Hace 50 años, la mujer también gustaba de los placeres de la playa. Ahora sí, cubierta en todo lo posible. Más que por recato, por precaución. ¿Ese la González? No. No. Estallos solares no son más un peligro. ¿Este la González? Sí. Ahí. Una figura. Perfecto. Hermosa. Sí, 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 sí. No, digo, perfecto lo que encontraste. Ah. Mirá. Bueno, hasta acá no era conocida, ¿eh? Pero te hacen, no sé, que no me acuerdo que te venden acá, qué producto te venden acá. Pero bueno, ella después, poneme el siguiente. Se vuelve una belleza de revistas. Claro. Mirá, yo estaba viendo con una... Ese posterazo. ¿Cuánto es salir un póster así hoy en día, eh? ¿Cuánto sale este? A ver, abrí los patas a ver cuánto sale este. Ah, póster... 150 mango. Sí. Por ahí para cerrar el año, ¿no? Sí. Buah. Pero bueno, hizo muchos, hizo muchísimos pósters y revistas, pero te puse este porque era un póster particular. Pero ahora te llevo otra vez para atrás. El 87 se filma con una película llamada Storm Quest. Película Yankee y la tiene a ella, obviamente. No, ¿cómo obviamente? No tenía la data. Y no, claro, ¿cómo la va a tener? ¿Stone Quest? Ahí está. Ah. Robaste oro. No robé oro. No robé. Lo estás viendo esto, malote. La Gonzaga actuando en inglés. Y no va a ser el único idioma aparte del español que veamos en esta biopic. Ah, bueno. Esa fue parte también de una saga que fue la playa loca, la carpa del amor, la discoteca loca, la discoteca del amor. En este caso, poneme. A ver. El plomero. Clínica loca. Trajo el soplete. Oh. Oh. Sí. Y las dos garrafas también. Oh. Eso no nos piste de dos bolas. El plomero por qué soplete y garrafa. Y por qué la deja fuera la garrafa, ¿no? Va, tiene que soldar algo, está bien. Mirá quién es ese. Un caño, sí. Un caño, sí. ¿Viste quién es? ¿Quién era? Claro Romano. Ah. Uf. Mirá. Está bien. Ay, todo. Esto era picaresco, pero no era tan gracioso, era más erótico. Está bien. Ella tiene una relación desde el principio, cuando empezó esta serie, con Cacho, que era uno de los protagonistas de la playa del amor, por ejemplo. Acá la vamos a ver con Cacho un poco más adelante en su vida, pero bueno, para que veas la relación que tiene con Cacho. Ah, con Cacho. Castaño. Cacho, ella estuvo, fue pareja de Cacho Castaño, fue pareja también de Julio Iglesias. Ah, y ahí está Sofón, chajitando como loco, Gustavo. Como loco todo. Sí. Ahí está Namá. Ahí está Namá, no da, no da, pero bueno, anda a frenarlos. Bueno, no, ahora volvamos otra vez para atrás, no toca botón, ella sí fue una chica en medio. Está bueno porque... Ah, y hace tanto que no me atienden, que lástima. No la atienden, un segundito, no se vayan. ¿Eh? ¿Dónde vamos? Un segundito que está viendo con la paciente y la pierna. Sí, paciente. Sí, paciente. Sí, esa dale y todo. Mirá, mirá qué lindo. El negro Olmedo. Los pelos. Sí. ¿Ves cómo te la agarra? Está bueno porque la... Igual esto es raro, lo saca de la escenografía. Claro. La cinta de luto que tiene hoy Vorterix va muy bien con esto, con esta biopic, porque están todos muertos en las biopics de Milly. Puede ser para Olmedo, Cacho Castaña, no para Gonzaga, pero bueno. No, bueno, entonces pagámosla en los Roldán, que había más gente. ¿Hay más vivos? Dale. Traeme al mundo de los vivos. Todo, todo, todo. ¿Y qué encontraste? Le encontré el resumen de tarjeta. No. Que hay una cartera carísima. Con Bonelli, esa tiene un problema con Bonelli, ¿eh? No sé qué problema, pero está medio peleada. Creo que quedó acá peleada con Andrea Bonelli. Pero no hablaremos de Andrea Bonelli. No hablaremos mucho. Ah, listo, listo, listo. En algún momento, no, ahora no, ahora no. No, está bien. Vamos ahora a Casados con Hijos. Casados con Hijos. Casados con Hijos. Dale. 2004 es esto. ¿También pasó algo que hacía dos personajes? No, hace de Mónica Gonzaga. Ah, de ella. Claro. En este momento, mejor que antes. Perdóname, soy Mónica Gonzaga. Sos Mónica Gonzaga, listo, ¿ves? Franchela es el mismo personaje que Olmedo 20 años antes, ¿no? Oh, 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 oh. No, y acá hay una escena francheliana, Olmediana, cuando ella se agacha y le mira en el culo y falta que hagan un... Claro, claro. Es que eran iguales los dos. Creo que Franchela fue una continuación del humor picaresco de Olmedo. Sin duda que fue una continuación del humor picaresco de Olmedo. Sí. Se siguen al 2010. Colpo di fulmine. Colpo di fulmine. Colpo di fulmine. Así te lo digo. Mirá. Hay una magnífica venera transitante. ¿Ves? Te llamaré toda. No soy tan fuerte como pensé. Haciendo de madre de Lola Ponce en una película italiana. Todo va a dar. Papá no me habla. O sea que la tenemos. Haciendo película chanque, película italiana. Argentina. No, pero vos la presentás como mundial a la Gonzaga. Sí. De la chanque a la italiana pasaron 40 años. Siguiente. No. Siguiente. Cómo la defendés, ¿eh? Está bien, igual a González. ¿Qué es esto? Ah, en el muro. Muro Infernal. Lo subió ella. Sí. Lo sube a ella, ella de D-Film. Lindo, linda cuenta la de Mónica, ¿eh? ¿Lo pasa o no? ¿Qué decís? ¿Lo pasa o no? No, no pasa. No, mira cómo quedó. Encima lo que siempre, siempre le elogiaron eso. Claro, claro, claro. ¿Cómo sabías ya qué iba a pasar? ¿Ese es el hijo? Tiene muy ancha la panza, seguro que es mala. Ah. Eso es el hijo, ella es muy graciosa. A partir de este momento, más o menos en el 2010, la vemos, pero como invitada a programa. Ya no tiene tanto una participación activa, pero invitada. Para mí, cuando le invitan, Garpa. En este caso, mírale en la pelu. No, no, no. Acá la da vuelta ella, ¿ves? Cosificando ella, mirá. Ah. Eso no lo ensayamos, ¿eh? No, veíde. Y acá ya demostrando que seguía vigente, ¿no? Porque hacer algo así. Sí. Uy, al turco le tiemblan las patitas. Está bien, ¿eh? En el 2019, haciendo una nota, hace un comentario que fue muy recordado. Mirá, a mí me hizo reír y también fue polémico. El audio de Constantini, ¿no? De Constantini, ¿no? La mujer de Constantini, ¿no sabés? Pero yo estoy muy preocupada por Constantini porque si no se lo lleva el coronavirus, se lo lleva la señora que se castó porque es muy chiquita. Está bien. ¿Cómo vas a decir eso? Está bien, Mónica, es auténtica. Ella haciendo la cuarentena en Punta del Este creo que estaba. Y medio picada me parece ahí como para tirar ese comentario, ¿no? Sí. Estaba, ¿sabés que estaba tomando un vinito o un champancito en ese momento? Dámela a la Gonzaga, sí, eh, bueno. Claro, ¿y cómo está hoy en día ella? ¿Cómo está? Me imagino que Jovial. A ver, mostrame a la Gonzaga. Esto es por lo de Maradona, ¿no? Eso, sí, 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 sí. Esto es lo último. Recordando el mundial, poniéndolo de Maradona. ¿Fue al mundial de Rusia? Eh, sí, 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 yo fui a Rusia. ¿Por qué ella va al mundial de Rusia y yo no? Estoy enojado a destiempo. Digo, yo soy más futbolero que la Gonzaga. ¿Por qué irías vos si no es Mónica Gonzaga? Porque, por qué. Por favor, la gente quiere ver a Mónica Gonzaga en la cancha, no a vos. Está bien, está bien. Y qué raro cómo se vistió para ir a la cancha. Porque tiene, la camiseta está bien, pero después la combina. Con una bandera que nunca vi que se use así. Y después un delantal argentinesco también. Todo argentinesco. Y esa bandera para mí en algún momento se abre y empieza a hacer esto. Sí, olé, olé, olé. Bueno. Para eso, que lo lleva. Vamos. Bueno, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? 8.000. 11.600. Ahí está. Ahí está. La Gonzaga. Sí. Y abajo hay una foto con Maradona. Mirá, ahí está la foto con Maradona. Ahí, esa, esa, esa. La iba a poner, pero la pongo ahora. Ah, en el cumple 60 de Diego. Ahí está. No, no, ¿cómo es? Ah, sí, está bien, pero esto no era, no cumplía 60 años ahí. Ahí está, ahí está con una foto con alguien, ahí está en la playa. Sigue viviendo en la playa, en el muro infernal, con Darín. Recordando, claro, viejas épocas. Está en una pileta. Ahí está. De film, mucho de film. De film, que no lo pusiste vos. Está con Mariano Martín. En su película, claro. No lo pusiste Storm Quest. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está con su cola. Bueno, quiero aclarar antes de pasar. Ah, pará, vamos al de Blooper. Blooper, Blooper. Ahí está, estaba medio en pedo cuando hizo el comentario de Constantini, ¿verdad? Así que, bueno, esto. Fiesta iguanita. Guarda. Lo único que te pido es que no te des gracias. ¿Cómo te...? ¡No! ¿Cómo le gustan los pedos? En todas sus formas, ¿no? Y todos sus intérpretes. ¿Vos viste ese pedo lo que fue? Sí, fue muy globoso, ¿no? Ah, mirá, mirá. A ver... Sácalo con todo, ¿eh? Un pedo de iguana abajo del agua. Tomá. Está bien. Mientras el país está parado y triste, vos ponés un pedo de un iguana abajo del agua. Y para mí hay que levantar a la gente. Bueno, no sé qué pasará con la gente hoy, ¿no? No sé, yo no sé. Es todo entendible. Quiero decir que hoy vamos hasta las 19.30. Hoy, mañana y pasado también hasta las 19.30. De 19.30 en adelante, algo repetido. Porque necesitan de la parte técnica de Vorterix el espacio para armar una transmisión muy especial. Así que hasta las 19.30 termina esto, arranca el Doña Rosa. Digo, termina el serpenteo y las cosas de la gente. A ver, ustedes... Bueno, acá tenemos la música que hizo un nuevo influencer súper exitoso. Que al parecer es súper pacífica. Pero, ¿qué pasa si la ponemos al revés a esa canción? ¿Qué mensaje satánico nos va a demostrar? Soy Tebo, pero con la voz de Titi, para que no me descubran. Adoren a Satán, véndanle su alma a Satán. Milí, sos aburrido, aburrís, Milí. No. Investigación a lo Titi. Tiene el sello de Titi esta investigación. ¿Qué canjiano fue eso? Sí, sí, sí. Gracias, Titi, por estar presente. Otro. Chilo. Vamos a jugar. Team Dalma, Team Hanna, Team Dieguito. Team Dieguito. Está bueno esto. Yo ya le había dado el alta. Mirá. Con esto y el reparto de la herencia tenemos TV de aire hasta marzo del 2022. El Naco de Morla, Naco de Luque. Está bueno, Chilo, me gustó. Adiós. Sí, volaste lindo. Van Gogh, Rinaldi, mil ocho. Ah, cuando Rinaldi estuvo con Van Gogh. Cuando se sacó esa foto con Van Gogh. Sí, sí. Está bien. A mí me soluciona todo un cajón de verduras. Qué fácil soy, Negritos. Y a veces sí. Si no pones lo de Moranzón y renuncio, boludo. Quedate tranquilo. Qué bronca que tengo ahí. Peluxa, perfecto. Ahí con cierres. Muy bien, muy bien. Ante la duda prefiero chupar. Con esa sola frase yo me hubiera hecho un festín. ¿Es Porcel que está arriba? Es Porcel, ¿no? No hubiera imaginado que lo dejaron subir arriba. Yo flasheaba algo de Maradona y de pronto... No, Maradona no es. Para mí es Porcel. ¿Ese es Maradona? No, no, no. ¿Quién es? Para mí es Porcel. Porque aparte... Sí, es re Porcel. Es Porcel. Me gusta Salazar que ajeno a lo que se está viviendo tira esta. Me gusta. Millie, el hashtag Maradona, el reseteo. Ah, yo pensé que era el Maradona del serpenteo, aunque sea no del reseteo. No, del reseteo. Es lo que me tocó. Millie en diálisis, qué bueno. Ahí está, con todas esas pantallas. Y así con ese traje voy. Mirá, se tomó el detalle de poner las noticias de hoy. Sí, eran esas tres. Eran esas tres. A ver. Muy bien. Miri, te faltó decir que es mi tía. Te comiste otro fake. ¿Quién dice eso? La tía. Me perdí. Era la tía. Ah, no era la madre de Gonzaga. No era la madre del chico este, Gonzaga, sino que era la tía en el muro infernal. Te pido mil perdones. Ah, ahí está. Póneme el fake. Qué grande la Gonzaga dice, pal Archivos D-Film. La puta que parió. Está bien. Bueno, 18 y 36. Nos viene bien terminar tempranito. Como por después meternos ya así un poco en el tema Maradona y en otras cosas.